Vamos Andrés entonces. Paso adelante, paso adelante. Qué maravilla. Andrés es nuestro ganador de esta noche. Muy bien Andrés, felicitaciones. Muchas gracias. Ahí estamos. Vamos a ver ahora el tema sobre el que vas a responder, por lo exacto. Es muy lindo cuando llegue alguien aquí y sabés que las cinco preguntas las vas a poder contestar las cinco, pero el valor va a depender de si vas respondiendo todas correctamente. La década por 3.500 pesos, el año por 7.000, el mes por 10.000, el día por 15.000 y la hora por 50.000. Y lo que ya tenés garantizado, que para mí siempre es muy importante decirlo, es que vas a seguir jugando, respondas bien o mal, porque esto ya te dio derecho a seguir jugando. No, no, hoy mismo que vamos a continuar en el juego siguiente donde vienen los nuevos participantes. Así que mañana es hoy en este caso. La hora exacta de mañana está adelantada. Bueno, ¿vamos al informe, Teté? Vamos, vamos. Un amor de película no podía comenzar de otro modo que con una película. Palito ya era una figura, el rey de la canción. Y necesitaban a una nueva cara para la joven Elvira, su coprotagonista en Mi primera novia. Él siempre bien recordado a Enrique Carrera, con el cual hice tantas películas. me dice, ya encontré la cara de la primera novia y yo no estaba convencido porque no, no... Pero apenas la conoció, se convenció de que sería mucho más que su primera novia. Vivi, ¿recordás qué fecha es hoy? He pensado en eso todo el día. Cinco años de novios, ¿cómo pasa el tiempo? Me acuerdo de cuando nos conocimos. Vos usabas flequillo. Sí, y a vos se te caían las medias porque tenía las piernas flacas. Ay, pero me quisiste igual. Sí, desde un primer momento. No veía a la maestra por mirar. Desde entonces hemos estado siempre juntos. Y no nos separaremos nunca. Esa frase de la ficción se haría realidad. Palito se enamoró de Evangelina y a pesar de su timidez, ella se dio cuenta inevitablemente. Después de una escena que tuvimos, que llevamos una escena romántica, ¿qué cantaba Ramón? Primer amor. Primer amor. Primer amor. Y bueno, yo noté que a él ahí le pasó algo. Ah, esa escena sería el comienzo de una historia de amor que seguiría más allá de la pantalla y por la que suspiraron generaciones de argentinos. Primer amor. Nunca se olvidó. En una oportunidad me ofreció llevarme al estudio de filmación. Sí. Yo pedí permiso a mis padres, que eran los que me llevaban siempre. Y camino por Libertador, camino a Argentina, a Sonofil, me dice, quiero mostrarte algo. Le digo, bueno. Paramos en un edificio, entramos, el portero le dice a Ramón, señor, tengo comprador para el departamento. Dice, no vendo porque me voy a casar y vamos a venir a vivir acá. El resto es historia conocida. Poco tiempo después llegó la gran noche de la boda en la abadía San Benito de Palermo. Palito se preparó en la casa de su madrina, la mamá de Rolo Puente, para lo que sería el primer casamiento televisado de la televisión argentina y que transmitiría Pipo Mancera. Nuestras cámaras que conserven la tranquilidad que han vivido hasta ahora. Atención, señor padrino, si usted fuera tan amable, llega la novia, puede ir a buscarla. Mientras tanto, el contrayente camina hacia el altar. Naturalmente, es muy difícil el poder cumplir la misión periodística y al mismo tiempo respetar la seriedad que lógicamente debe imperar en este recinto sagrado. La novia caminaba hacia el altar y todo el país estaba atento al gran acontecimiento. Todo gira a nuestro alrededor y lo que importa es nuestro amor. Qué va, qué comento. Bueno, bueno. ¿Cuántas cosas para comentar antes de preguntarle a Andrés sobre esto? Porque es un casamiento fundacional además de una familia enorme de hijos talentosísimos, entrañables personas, queridas personas y algunos muy amigos. Y aparte veíamos imágenes, el padrino era Irineo Leguizamo, el famoso jockey, que Palito siempre tuvo una especial relación con él. Ahora, para ir a lo específico de esto, que el casamiento se ha transmitido por televisión también era algo muy particular. Fue la primera vez. Y muy extraño además, porque esta mezcla de lo visible, de lo público, de lo íntimo, de lo sagrado. ¿Te gustan los casamientos, Andrés? Sí, sí. Sí, ¿no? Así es. Uno se emociona y está ahí cuando comparte algo tan importante. Bueno, de lo que vamos a preguntarte, la hora exacta se refiere justamente al casamiento de Palito y Evangelina, queridos Palito y Evangelina. Vamos entonces a comenzar con la primera pregunta. ¿En qué década fue este casamiento? Década del 60. Tu respuesta, Andrés, es... ¡Exacta! ¡Muy bien! Muy bien. Empezamos muy bien. Ya hay 3.500 pesos. ¿Te ubicaste? ¿Vos te acordás? Ya me voy. Ya me voy. No, no, no. Está bien. ¿A vos te resonó en algún momento? ¿Te acordás de algo de todo esto? Muy lejanamente. Bueno, si lejanamente podrás adivinar el año, tal vez. ¿En qué año se casaron Palito y Evangelina? Qué buena pregunta. 1965. Tu respuesta es incorrecta. Por poco. Fue en el 67. Estabas muy cerca, pero podés seguir respondiendo, así que estamos muy bien. Bueno, seguimos teniendo una mirada especial porque ahora tenemos que hablar del mes. A ver, Andrés. Si viste el video, podés tener algunos elementos de análisis. las mujeres. Incluso sobre la hora, pero sobre la ropa, sobre el momento. No quiero decir nada que comprometa, pero... Claro, por supuesto. Teté te va a preguntar oficialmente. Claro. Ahí está. ¿En qué mes? ¿En qué mes fue? Mi primera impresión sería diciembre. Ajá. Este... Yo diría... Sí, confirmaría diciembre. No fue en diciembre. Andrés, tu respuesta no es correcta. Fue en el mes de febrero. No fuimos para otro lado. Ay, está poquito. Por ahí estábamos en zona. Hacia calor. Hacia calor. Bueno, febrero no tiene tantos días. Si vas a tener que arriesgar, tiene menos. Pero, ¿qué día de febrero del año 1967 Palito y Evangelina se casaron? 14 de febrero. Es una buena apreciación por el Día de los Enamorados. Sí. Pero... No. No es correcto. Fue el 27 de febrero. Ok. Y ahora tal vez la hora exacta... Claro, porque el 14 fue una tradición que se impuso después. Claro, es más foránea. No vino más foránea. Y no hay nada más nacional que Palito y Evangelina. Pero sobre la hora que le vas a preguntar... Bueno, la hora. Vamos a preguntarte, Andrés, concretamente, ¿cuál es la hora o cuál fue la hora exacta del casamiento de Palito y Evangelina? Me inclino por las 21 horas. Ay. Por poquito también. Una hora más tarde. 22. 22 horas. Ahí está. Bien. 1960, año 1967. Febrero, 27. 22 horas. Bien. Fantástico. Con tus 3.500 pesos acumulados, que es muy humilde, te vas a trasladar a tu puesto de comenzar de nuevo. Los chicos dirían, hacete de abajo, pero tenés chance de empezar a jugar todo de nuevo. Así que te felicito por haber llegado hasta aquí. Gracias. Y vamos a...